Bueno, buenas noches ya. Llevamos este periplo todo el día y ahora vamos a hablar con don Antonio Pineda Bonilla, que es un deportista nato y experto en deporte desde siempre, porque además ha tenido la responsabilidad del deporte en Puente Genil durante varios años. Antonio, háblanos lo que quieras del deporte, porque entiendo que la juventud que hace deporte es mucho más sana que la que no lo hace y aquí en Puente Genil siempre ha habido una preocupación por transmitir que la gente crezca sana en su salud y en su mente. Hablarte de deporte y hablar de deporte en Puente Genil es algo que va ligado a la vida de este pueblo. Bueno, nos tenemos que ir a casi a la década de los 50 cuando nuestro Puente Genil de fútbol consigue ese ascenso a segunda que se convierte en una hazaña impresionante para un pueblo como Puente Genil. Pero después no solo ha sido la faceta del deporte rey la que ha estado ligada a este pueblo, que es lo normal, empezar con el deporte que a todo el mundo le gusta, sino que tuvimos la suerte que a partir de la década de los 60 y principios de los 70 tuvimos una persona que amaba el deporte como don Francisco Manzano que supo introducir en la vena de muchos pontaneses y a través de ellos al resto de la población que el deporte tenía que ser algo que se vinculase a esta población y desde aquí ya ha sido un camino constante de trabajo en diferentes facetas. O sea, hemos trabajado en Puente Genil, pues prácticamente se puede decir menos los deportes de invierno que no los podemos porque no tenemos una sierra que si no también una sierra que estuviese en Nevada que si no también lo practicaríamos. Pero sí que hemos competido tanto a nivel escolar, a nivel luego de deporte amateur como ahora en la élite, en prácticamente todas las modalidades deportivas empezando con voleibol, atletismo, balonmano, baloncesto, el fútbol ahora en sus modalidades, tanto de fútbol de siempre, el fútbol a once como el fútbol a siete, el fútbol sala, natación, el club de ciclismo que tenemos en Puente Genil, aficionados, club de lo que son el BTT, lo que es la bicicleta de montaña con ya campeones en nuestra población y prácticamente podríamos decir que Puente Genil vive a lo largo de sus 365 días del año vinculado al deporte. Antonio, aparte de ese momento lúcido del balompié, que podías estar en segunda división en Puente Genil, tenéis también un equipo en primera división de balonmano en la Liga Asval, que es el... ¿cómo se llama exactamente? Sí, sí, la Liga Asval, que corresponde a la máxima categoría del balonmano nacional. Eso es el lugar donde se trabaja la línea de siete metros, porque ahí es donde estamos hablando siempre de balonmano. En balonmano siempre se usa la palabra tensión, que es la forma de, digamos, motivar al equipo. Hay una tensión también, me refiero a la voluntarismo, en lo que es el deporte en Puente Genil. Hay mucha gente que se apunta. Sí, sí, yo creo que si sacásemos el porcentaje de habitantes de Puente Genil que practican el deporte, sería algo que habría muy pocos que no estuvieran en alguna modalidad deportiva. Hoy día hay una labor muy altruista por parte de los clubes que hacen un trabajo espléndido en esas actividades extraescolares que los alumnos tienen cuando terminan su jornada lectiva. Y tenemos, empezamos el club de baloncesto de Puente Genil que también intentó estar en una categoría máxima. Lo que pasa es que estamos hablando de deporte que en el momento que intentamos dar un salto, digamos, de calidad... Los presupuestos son imposibles. Ya el presupuesto para una población como Puente Genil es imposible pero lo intentó y estuvo ahí y sigue trabajando a pesar de haber estado arriba. Hoy sigue trabajando y está haciendo una labor importantísima con la base. El fútbol. Pues yo pienso que ahora mismo la categoría que Puente Genil tiene estar en la tercera división del balompié. Es una categoría que este pueblo se puede, de momento, permitir. Si aspirásemos ya a una categoría superior empezáramos a hablar de un presupuesto y de una cuestión económica bastante más alta y ya sería más difícil el poder mantenerlo. Hemos llegado a la élite del balonmano porque afortunadamente se ha hecho un buen trabajo por parte de la directiva del Ángel Siménez pero también porque económicamente tenemos uno de los presupuestos más, digamos, más humildes de la categoría y ya está la sexta temporada en Asobal. Con el presupuesto del balomano Puente Genil no podríamos soñar de estar en el fútbol en una categoría más alta ni en el baloncesto, que son deportes que tienen unas fichas altísimas. Sin embargo, el deporte se sigue practicando como ya he dicho, en todas sus facetas. Otra cosa que no podemos olvidar es el buen trabajo que hace el Club Estudiantes 85 con el hockey. Fue una modalidad deportiva que cuando empezó en Puente Genil pues todo decía, ¿dónde vamos en Puente Genil a jugar al hockey? Bueno, pues ahí llevan desde que empezaron y están haciendo una labor importante con los chavales y además mantienen un equipo senior en categoría que está compitiendo, trabajando todo con personas que han nacido y se han criado y se han desarrollado en el deporte aquí en Puente Genil. Que ese es otro de los méritos que se tiene. En Atletismo, pues tenemos un club aficionado donde hay personas que están destacando como el Club Amigos del Canal porque se le ha puesto ese nombre en torno a donde se desarrolla la labor de entrenamiento al lado del canal de Riego Genil Cabra y por otro lado, Miguel Ríos con su escuela está haciendo una labor de promoción impresionante porque no hay nada más que desplazarse a las pistas del Polideportivo Francisco Manzano para ver la cantidad de practicantes del atletismo a través de la escuela de Miguel Ríos. Dices, Antonio, que la mayoría de la juventud está vinculada al deporte. ¿Hay instalaciones deportivas suficientes? ¿Hay carencias? ¿Puede explicarnos qué instalaciones deportivas tiene Puente Genil? Bueno, a todos nos gustaría tener muchas más porque si tuviésemos muchas más yo creo que estarían ocupadas todas las horas porque ahora mismo es que hay demanda de horas para poder hacer la actividad. Los clubes estamos compartiendo las pistas estamos comprimiendo las horas de entrenamiento pero si tuviésemos más instalaciones deportivas pues lógicamente se cubrirían porque hay personal y actividad como para llevarla adelante. En eso estamos y el deseo dentro de lo que es el ayuntamiento de intentar cubrir en la mayor parte posible toda la demanda que ahora mismo los clubes que en Puente Genil hay están haciendo porque a nivel, por ejemplo, también de fútbol sala se está trabajando con escuelas de fútbol que han nacido en barrios como es el club de San Juan Evangelista que han nacido aquí en el barrio de la isla y que tiene una cantidad de chavales trabajando con ellos. Importante, el club Miragenil de fútbol sala igual también mueve a un importante número de chavales y de jugadores senior. Toda esa actividad está saliendo de ese altruismo y de esos clubes que trabajan aquí en Puente Genil de forma desinteresada y que, bueno, pues permite que muchos chavales o muchos, nos gustaría que incluso hubiese más pero bueno, hay bastantes chavales practicando el deporte mientras están practicando el deporte no están en otras actividades que pueden ser nocivas para su desarrollo ¿Y esas instalaciones se cubren con presupuesto público solo o público privado? No, esas instalaciones, ahora mismo todas las instalaciones que tenemos en Puente Genil donde se trabaja, donde están trabajando los clubes son todas instalaciones municipales que se hace una distribución de ellas de la mejor manera posible para que todos los clubes puedan tener el mayor número de horas y puedan cubrir toda la demanda que tienen pero siempre tenemos todos que saber que nos vamos a quedar cortos porque no vamos a poder entrenar toda la hora que quisiéramos ¿Muchos aficionados al atletismo o al fútbol sana? ¿Cómo se divide? Yo creo que está todo muy bien compensado en atletismo hay un número importante de aficionados que además nos están representando están llevando el nombre de Puente Genil a todas las carreras populares que se celebran ya no solo a nivel de provincia sino a nivel regional incluso a nivel nacional el club Amigos del Canal o la escuela de atletismo Miguel Ríos que tiene un carácter tiene evidentemente muchos atletas de Puente Genil pero también tiene de muchos lugares de la provincia incluso de fuera de la provincia que han querido ascribirse a este club que lleva adelante Miguel Ríos y la representación es importante en lo que es atletismo luego Fútbol Sala pues ya tanto desde el equipo de Miragenil como la agrupación de San Juan Evangelista de aquí del barrio de la isla está haciendo también un trabajo importante del número de participantes desde los más pequeñitos que es lo que verdaderamente interesa ir sacando mucha base para que luego puedan tener ahí si ese es su destino y su futuro a través del deporte hacer su vida Sí, es lamentable muchas veces que el esfuerzo de la gente se ve compensado y que puede subir de categoría pero nada más que menos vamos a cualquier tipo de disciplina de Fútbol Sala de balonmano de baloncesto sin cobrar absolutamente nadie está hablando 70-80 mil euros para cubrir los desplazamientos Sí, ese es el problema que ya no solo los desplazamientos que es algo que que bueno que vemos un autobús que llega que recoja a los chavales que los trae y no hacemos el cálculo de lo que eso puede costar a lo largo de un año pero también son ya las fichas federativas ya una ficha federativa de cualquier jugador no es algo que sea barato los derechos de arbitraje el hacer una competición oficial conlleva unos gastos que no se tienen en cuenta es verdad que hay muchos padres que están colaborando con los club que tienen una cuota anual que eso de alguna manera ayuda a que los club también puedan hacer esa labor que los padres se están implicando y están haciendo también bueno pues están viendo que el deporte es algo importante para su hijo y están apostando por ello pero siempre los presupuestos que puedan hacer los club se quedan cortos y no pueden atender todo lo que lo que les gustaría creo que me han dicho que estás entrenando algún club de algo ¿a quién entrenas? bueno ahora mismo ahora mismo mi labor está centrada en el balonmano estoy trabajando tanto con la base como con el segundo equipo de del ángel siménez que está en segunda división nacional pero he trabajado también en otra modalidad deportiva a lo largo de toda de toda mi vida yo prácticamente empecé a entrenar chavales con 17 18 años y entrenaba fútbol entrenaba atletismo he trabajado también el el baloncesto he sido monitor de de natación también monitor de esquí en los cursos que se han hecho también desde aquí desde Puente Genil para para acercar a a los chavales al deporte de la nieve y bueno y ahora estoy ligado al al balonmano como como entrenador el problema de los equipos de balonmano es que hay que compartir la cancha la gente lo puede trabajar todos los días sino que hay que compartirla con otros otros equipos y eso también las horas son horas muy determinadas son determinadas de trabajar terminadas de estudiar y coincide casi todo al mismo tiempo y son muy pocos entrenamientos los que tienen si el 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 entrenar mientras siempre se dice que que se juega tal y como se entrena si si tú dispones solamente de media pista para para poder entrenar con con unos chavales y luego el el sábado o el domingo ellos tienen que jugar en una pista completa pues nada más que la orientación del jugador ya cambia ya cambia totalmente pero claro si hay solamente media pista donde se puede entrenar hay que entrenar en media pista no hay y lo que lo que dice aquellos que que están ya en otra en otra edad que practican el deporte cuando terminan de trabajar pues todos coinciden que se sale a la 8 8 y media y todos quieren entrenar a esa hora o pueden entrenar a esa hora entonces las pistas hay que compartirlas y de media se puede estar entrenando ahora mismo pues dos o tres días en semana cuando lo ideal podría ser de entrenar cuatro con pista completa y si es posible hasta cinco entrenamientos con lo cual luego los resultados también florecen mucho más yo creo que muchas veces a retransmitir los partidos del Triana Valormano que este año subido a primera división que iba a pensar con equipo de barrio estaba en primera división las niñas han hecho una jornada espectacular han hecho una carrera extraordinaria en este en este año 2018 y están en primera división ha costado muchísimo trabajo conseguir medios económicos para poder subsistir mantenerse sin embargo en los juegos del Valormano hay una cosa que se olvida mucho que son los aleros yo no sé se están jugando siempre por el centro se están jugando siempre con el pivo y sin embargo hay muchos juegos en los laterales que no se utilizan bueno es que eso el Valormano ha cambiado ha cambiado mucho hoy se juega un Valormano mucho más más rápido mucho más eléctrico y bueno pues el trabajar con con todas las líneas ofensivas a veces se olvida y tenemos los exteriores los extremos que están muchas veces simplemente para recibir y pasar el balón cuando todo y todo el juego se basa en el centro de lo que es el área pero bueno eso ya depende muy mucho del trabajo que se vaya haciendo la insistencia que se tenga y también lo que te permitan los demás equipos poder jugar si te quería decir por ejemplo en Triana que sabe otra de las cuestiones que tenemos aquí en Puente Genil es que exportamos jugadores ahora mismo en Triana hay dos jugadores que son de Puente Genil muy buenos además Salva y Arturo que han salido de la cantera de aquí y tienen que dar el salto porque es muy difícil pasar de una categoría de una categoría juvenil cuando ellos salen a una Sobal eso es un paso muy grande y es importante que puedan salir a esos otros equipos de la región o fuera de la región que también tenemos jugadores jugando en Burgos tenemos jugadores de balonmano jugando en Galicia tenemos jugadores prácticamente que llaman a otros equipos de los distintos puntos de España para hacerse con esos jugadores de Puente Genil lo que me gusta es la cordialidad el balonmano tiene un presume de cordialidad porque muchas veces cuando le ganan a algún equipo dicen nos da coraje ganarle a vosotros por la buena gente que sois por el buen trato que tiene Sevilla de verdad con la gente de Puente Genil porque la verdad es que yo lo digo cada vez más no sabemos si Sevilla es una extensión de Puente Genil o Puente Genil de Sevilla porque tenemos un carácter muy parecido de todas maneras en el balonmano se está configurando como un deporte de amistad es decir hay un tercer tiempo como los americanos dicen siempre en el rugby están dos para jugar y uno para estar con ellos y la verdad es que siempre somos buenos anfitriones los llevamos por allí por triángulo les damos una vuelta y se siente completamente identificado y lo que pasa es que pagar los arbitrajes pagar los sitios los problemas que hay con el IMD que es la ciudad de municipal de deporte todo eso complica mucho la actuación de los CRU si a nivel a nivel de capital de capital es mucho más difícil que a nivel de pueblo nosotros entendemos que a nivel de pueblo es mucho más fácil adaptarnos adaptarnos todos y poder incluso pues si te urge un entrenamiento que tienes que hacerlo un determinado día y hay alguien de otra modalidad como es el vamington que no quiero que se me olvide que también se está haciendo un trabajo importante ahí pues tú entrenas hoy y yo entreno mañana y puedes cambiar yo sé que a nivel a nivel de capital ese trabajo es mucho más más difícil y coincido contigo el balonmano es muy parecido al rugby es un deporte que que viéndolo parece que hay mucha más agresividad sin embargo ese tercer tiempo y esa buen ambiente se tiene en el en el balon termina el partido y ya se ha olvidado todo y aparece ese tercer tiempo para compartir cosas le van a tener que explicarle a la gente que el balonmano es un deporte de contacto no de agresividad una cosa es el contacto y de agresividad de hecho está muy penalizado el que se vaya uno contra otro jugador lo he visto muy pocas veces te digo casi ninguna porque es raro que cuando no hay contacto no el empresario te levanta del suelo de una manera gentil disculpándose siempre está la pasión de perder el balon pero siempre para los manos yo siempre veo lo mismo no se ganan los partidos por los valores que se entran sino por los que se pierde si muchas veces lo más importante a la hora de plantear un encuentro es no cometer errores porque cuando el cometer un error la respuesta del contrario es tan rápida que el error te cuesta doble y lo bueno que tiene este deporte es esa rapidez con la que se juega y con lo que decías las reglas están precisamente para proteger a los jugadores para por ejemplo reglas si tiras a la cara del portero para conseguir gol puede ser sancionado es decir son reglas que protegen a los jugadores porque al ser un deporte de contacto hay que buscar siempre el que ese contacto no produzca una lesión grave al contrario yo estudié hasta el bachiller elemental en el instituto laboral de enseñanza media y profesional Manuel Reina hasta quinto y reválida y en aquella época era muy popular empezó a jugarse al balonbolea que se llamaba el voleibol que hay equipos se sigue manteniendo esa afición y eso que había esa pasión por el voleibol ahora en Puente Genil o se ha cambiado al balonmano no el voleibol sé que se practica a nivel de enseñanza dentro de los programas que llevan los profesores de educación física en los centros sí sé que se practica el conocimiento del deporte pero una modalidad deportiva aquí en Puente Genil se perdió recuerdo que en los años 70 después de de irse bueno de morir Francisco Manzano con otro profesor de aquí de Puente Genil Manuel Leal Barrio Nuevo se se trabajó durante un tiempo también el voleibol pero ya desde entonces no se ha vuelto a a a practicar como modalidad con equipos con un club que que tire adelante y en aquellos tiempos del voleibol se consiguieron grandes éxitos a nivel a nivel nacional yo le tengo un cariño por eso de lo que había entonces bueno pues estamos repasando con Antonio Pineda formador entrenador de el deporte imbricado en lo que es el acto de educación física en Puente Genil está diciendo que sí que hay instalaciones que hay falta de instalaciones que se van consiguiendo que el ayuntamiento progresivamente va aumentando los temas pero sobre todo ha hablado de algo apasionante lo que apasionante es que Huelva es un escándalo con esa mujer que es capaz de que quede en Babington absolutamente todo Cristina está sobrepasando a todos los límites es posible y lo hace desde una humildad tremenda es decir está con las coreanas está con las japonesas está en un deporte que ellos son los reyes pues un deporte que sobre todo es de reflejo y de visión y de intuición yo creo que ahí le ganamos por la intuición yo creo que Carolina está haciendo un trabajo impresionante yo creo que incluso el que no es practicante del Babington cuando la ve competir se engancha a ver un partido de Carolina aquí en Puente Genil lleva la modalidad de Babington se empezó a finales de los 80 y igual llegó y llegó para quedarse es muy difícil que llegue que llegue un deporte de Puente Genil y que no y que no arraigue ha tenido sus tiempos de bajón pero ahora de nuevo se está haciendo un trabajo importante y hay una está la instalación de la instalación de aquí de la Galana en el dulce nombre la que de alguna forma está llevando ahora mismo todo lo que es el trabajo de desarrollo del Babington también desde lo más pequeño hasta competición de veteranos bueno hay que decir que el Babington es tenis que se juega con una pelota que tiene unas alitas y que lo que hace es que se llama volante y que ese volante es el que realmente con el efecto que se produce vuelva siempre sobre la base es decir sobre la parte redonda de la pelota y conseguir esos efectos especiales además hay que jugarlo de una forma muy agresiva muy táctica es decir que hay que ser muy eléctrico para tener la visión porque llega ante el volante que uno ponga la vista cuando llega al volante es decir que debe estar la raqueta preparada como en el ping pong yo creo que que es incluso más difícil de practicar que lo que es el tenis de mesa el tenis de mesa es un deporte de una cantidad de reflejos impresionantes pero en el Babington hay una técnica increíble hay un movimiento de trabajo de piernas que puede sorprender a cualquiera que se ponga a jugar y es un deporte también muy físico a pesar de que se juega en un espacio tan reducido y luego la concentración que tienes que tener durante todo el tiempo es bestial porque tienes que estar calculando qué intensidad le pones a tu respuesta para intentar que el contrario no llegue a ella es un deporte bastante completo y aquel que lo que lo ha practicado lo disfruta lo que pasa que es difícil jugarlo y difícil hacerlo también como lo hace Carolina pero quién nos iba a decir en España que cuando llegó el Babington llegó para tener a una campeona del mundo como es ella estamos hablando con Antonio Pineda desde su faceta de profesor de deporte de deportista pero Antonio Pineda tiene muchas más facetas yo señalaría que creo que es psicólogo ¿no? tiene un estudio psicológico no sé si con eso se entrena mejor con la psicología se entrena mejor a los chicos jóvenes y también quiero decir que participa en toda la cultura autóctona del pueblo en la Semana Santa y que es un romano de los pies a la cabeza de la escuadra cardenal Antonio no sé si es el momento de cambiar del deporte a las facetas de la psicología o a otras ramas de tu vida te has sido te has metido te has metido en el partido popular política pero bueno no sé si quieres hablarnos de alguna faceta de que no sean deportivas o si todavía quieres seguir decidiéndonos algo más del deporte bueno lo que me decías de mi quizás la ventaja que puedo tener desde el conocimiento de la psicología al ser psicólogo te ayuda mucho al trabajar con los chavales a intentar bueno pues ayudarles el entender que un deportista además de deportistas es persona y que muchas veces la vida que cada uno de nosotros llevamos te puede influir a la hora de dar una determinada respuesta eso es una ventaja que puedes tener hoy de hecho en el deporte la psicología se está teniendo muchísimo en cuenta en todos los equipos a nivel de deporte de élite los psicólogos están haciendo una labor y una faceta importante y de hecho en la formación que hay de cara a obtener los títulos nacionales la psicología comprende una una faceta importante del trabajo con el deportista no tú lo has dicho han sido muchas facetas soy una persona soy una persona de Puente Genil que me que me gusta mi pueblo que además me apasiono con todo lo que mi pueblo consigue que lo disfruto y por eso pues en todas aquellas cuestiones en las que puedo participar y puedo estar para aportar humildemente mi mi granito de arena y estoy yo lo disfruto y demás hoy el hablar de deporte es porque pienso que que a Puente Genil en el en el deporte muchas veces no se le ha valorado todo lo que verdaderamente todo el trabajo que están haciendo fue muchos profesionales en las distintas facetas del mundo del deporte y se hace un trabajo muy importante en la labor de lo que es el desarrollo integral de la persona y creo que en eso Puente Genil está bastante bien cubierto decíamos antes el tema de las instalaciones es lógico todos queremos más si tenemos más instalaciones pues mejor podemos trabajar más horas podemos tener para dedicar a eso pero lo importante es que hay buena disposición a mejorar la situación que tiene Puente Genil que se entiende en Puente Genil que Puente Genil no se puede vivir sin el deporte que el deporte de Puente Genil está llevando también al conocimiento de nuestro pueblo a escalas importantes hemos hablado antes del tema del balonmano bueno pues tener un equipo en Asobal supone que es el único equipo de toda Andalucía que está representando al balonmano de Madrid para abajo el único equipo que hay representativo el Ángel Siménez pero también es importante esa labor que se hace en esas otras modalidades como he dicho antes compitiendo en atletismo en todas las carreras populares donde las camisetas vas corriendo y lees Puente Genil el trabajo que como he dicho Miguel Río está haciendo sacando a niños pequeñísimos haciéndolos llegar a la importancia del deporte para su salud el trabajo del club de baloncesto que de estar arriba y venir abajo por el tema desgraciado de lo que es el no tener recursos económicos ahí sigue y tiene una cantera importante de chavales dos de ellos ahora que han trabajado en las bases aquí y han sido llamados por la selección española en distintas niveles y categorías ¿qué quiere decir? que el trabajo que se está haciendo el trabajo da sus frutos lo que no podemos esperar es estar siempre arriba tenemos que trabajar siempre desde esa humildad de saber que el trabajo que se hace ya dará su respuesta hemos tenido jugadores olímpicos de hockey representando a España y representando a Puente Genil porque no se han olvidado de que Puente Genil es su pueblo y lo han llevado siempre a gala se está haciendo un trabajo importante en natación que no había esa cultura desde que tenemos una piscina cubierta bueno pues ya están saliendo chavales que están compitiendo incluso que están fichando con club de fuera para seguir compitiendo en lo que hemos hablado antes de bicicletas de montaña pues tenemos a Manuel Morón y allí es que no quiero decir nombres para no para no olvidarme de nadie pero que están ahí y que están compitiendo y que son y están llevando el nombre de Puente Genil como como campeones de España como participando en campeonatos de Europa lo que a nivel de competición siempre casi amateur se hace es una cosa y luego a nivel aficionados se sigue practicando y se trabaja en todas en todas las modalidades que Puente Genil permite a veces pues esto de esto no tenemos bueno pues no tenemos no tenemos simplemente bueno pues porque nadie se ha puesto y nadie ha decidido por ahí pero hemos trabajado el ajedrez hemos trabajado también el tenis de mesa en otra en otra época que no no es decir es que hemos dejado facetas del deporte al lado Puente Genil se ha preocupado del deporte en su amplia dimensión y lo que hoy tenemos es fruto de un trabajo y mañana pues seguramente podrá venir bastante más porque la labor es buena tenemos prácticamente ya cinco minutos de entrevista y esto nos va a dedicar vamos a hacer las hojas del deporte estamos ya prácticamente finalmente después de la epifanía la vieja cuaresmera se quita un pie y nos ponemos en marcha ¿no? ¿cómo se vive la cuaresma aquí en Puente Genil? yo siempre digo cuando alguien me pregunta le digo siempre doy la misma respuesta yo te lo puedo explicar pero tienes que venir yo creo que para nosotros es algo tan nuestro que es difícil poder expresar cómo se vive la cuaresma en nuestro pueblo yo creo que es un preparar la Semana Santa con un cambio un cambio importante que se experimenta entre todos nosotros que no quiere decir que el resto del año se pierda porque cada día son más las actividades que se desarrollan durante el año a través de las corporaciones y de las cofradías pero sí que cuando llega la cuaresma es como decir ha llegado el momento otra vez de prepararnos para vivir esto con intensidad y siempre nos han tachado de que bueno mucha alegría mucho tal pero es porque se quedan siempre con lo de fuera hay que vivir en el corazón la cuaresma y nuestra Semana Santa se vive desde el corazón se vive desde dentro y eso es difícil de descifrar porque cada uno ha vivido sensaciones totalmente diferentes y entrañables que sería larguísimo el poderla poner una detrás de otra como sevillano entiendo que la Semana Santa de Potesnil es muy compleja es muy rica en tradiciones en formaciones y esto hay que vivirlo probablemente yo que me he acercado de la mano de Miguel a través de Juan Ortega en sus explicaciones bueno pues cada vez que tú llegas a un cuartel y le explicamos por ejemplo a los sevillanos que hay unos lugares que son prácticamente laicos en el sentido de la libertad que tiene el cofrade para desde allí hablar de su cofradía hablar de de las mejoras de sus intenciones de su espiritualidad de cualquier tipo de elementos y que eso después se transforma en un momento determinado en fe cofrade y la fe cofrade termina con una noche donde los plumeros negros van marcando a través de Gloria al Muerto de Enriquetilla en un momento determinado con esas escuadrones de diferentes colores que van marcando a través del cardenal por ejemplo y ese imperio romano pues sería difícil nosotros comprender cómo a través de un paso doble se puede entender que cruzándose o viendo al contrario se puede llegar a la fe pero es que esto hay que vivirlo porque esto es un auténtico milagro y además un espectáculo visual enorme incluso para que sea gnóstico ya de por sí tanto por la imaginería como por su contexto y por su forma de entender es decir lo debe de apreciar la experiencia personal ha sido de que cada vez que he podido acompañar a alguien que ha llegado de fuera a vivir lo que es lo nuestro bien en cuaresma bien en semana santa siempre la expresión es la misma y esto es muy grande eso es lo que nosotros vemos ya normal sencillo cotidiano para ellos es algo grandioso algo que sale de los límites por ejemplo el hecho de la de la suerte que por ejemplo tenemos los miembros de los hermanos del imperio romano de encontrarnos de frente con con las distintas vocaciones a las que uno bueno pues tiene esa y que tranquilamente se te los lagrimones no los puedas evitar no los puedas parar que en ese momento te vengan tus recuerdos tu familia tus seres queridos el dar gracias por todas las oportunidades que la vida te ha podido dar eso es muy difícil de poder descifrar cuando una figura va a ser una reverencia ese ese diálogo que en ese momento tiene esa persona con con la vocación con Jesús con María eso va en el corazón de cada uno y por eso pues muchas veces no yo tengo que hacer la reverencia me tiene que tocar en el sorteo el jueves el jueves santo o el viernes porque en tal sitio porque es el momento en el que yo me quiero encontrar quiero vivir eso y si no te toca es intentas buscar al hermano para que te cambie el turno porque es el tuyo y el hermano sabe que ese es tu turno y aunque a él le ha tocado en el sorteo va y te lo da antes de que tú se lo pidas todo eso es parte de esa cuestión tan personal que tiene la cuaresma de la semana santa el cuente yo creo que lo más entiende lo que más entiende de sensaciones y de lágrimas son los rostrillos y las celadas las que no permiten ver lo que pasa al cofradero claro es detrás de una celada de romano detrás de un rostrillo cuántas historias hay que contar y cuántas vivencias y cuántas oraciones en silencio se han hecho y si el rostrillo pudiera contárselas al siguiente pues sería algo que todavía sería aún más más entrañable más profundo son vivencias muy íntimas que te unen con el pasado con tu familia que ya está en el otro mundo y con emoción y respeto los traes al cortejo muchas veces bajo la celada o el rostrillo son sensaciones íntimas y tú como buen pontano ya te venía en tu genética y ahí está y eso crece y se transmite que es lo bueno eso es un momento yo tengo un momento entrañable dentro de la semana santa que es cuando el jueves santo entramos por la calle ancha al imperio romano yo sigo guiñándole el ojo a mi padre sintiendo lo que va desfilando conmigo y siempre le digo lo mismo vamos allá otra vez los dos juntos porque me gustaría haber podido desfilar con él ese es tu padre ese tonelete que está aquí a la derecha que estoy desfilando con él ese es tu padre pues yo cada jueves santo desfilo desfilo con él después de guiñar el ojo tuve la suerte de que me puso el plumero de plumas al entrar al imperio romano con cuatro años bueno pues emotiva la defedida de miguel enseñándole un cuadro donde figura miguel primera puesta de plumeros negros que diga blancos blancos son los blancos de ese imperio romano y que a fin de cuentas los negros son cuando ya sale el señor ya el terrible que estamos en esa noche mágica y entonces a partir de ahí yo lo he visto he pedido mucha documentación a través de canales de televisión importantes para ver con la mercialidad que vienen esas escuadras por el puente presumiendo de de romanos y a la vez con la lágrima escondida del cofrade con el sonido un poco casi antagórico para Sevilla como es el paso doble mientras que nosotros usamos la marcha fúnebre procesional pero lo que no cabe duda es que mientras más lo escucho más lo entiendo es decir nada es comparable nada con nada cada cosa es ni una mujer ni una hija ni un hijo con otro cada uno es como es y esto hay que entenderlo pero esto hay que vivirlo yo creo que esto es un ejercicio de querer no comparar vivir cosas distintas ¿no? y yo creo que aquí en Puente Geril junto con Sevilla posiblemente y aquí quizás más en el sentido más profundo de que hay mucho más teatralidad mucho más puestas en escena mucho más colorido mucho más diferencia y mucho más matices que pueda haber nosotros salimos procesionamos con unas imágenes maravillosas con una imaginaría extraordinaria una orferería de lujo unos candelabros extraordinarios unas ceras magníficamente puestas unos palios una gloria enormemente importante pero después de la fe lo que hay alrededor es un teatro mágico de lo que es la representación bíblica de una semana santa con un imperio romano que florece y que va guardando al mismo señor el terrible ese señor que ustedes llamáis únicamente esa forma por la forma tacagónica de morir y porque terriblemente él tuvo que morir para salvar la humanidad creo que todo es una sensación de gloria al muerto como es el final de ese repiqueteo que existe en esa marcha triunfal y profesional que dice Dios ha muerto pero de bien resucita el domingo de Ramos domingo de resurrección así es bueno puede 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 resultar un poco el que un contraste ¿no? pero ese gloria al muerto es la yo creo que que el anticipo de 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 la alegría de de creer en la resurrección ¿no? es eh acaba la vida existe otra vida después de la vida y los que somos creyentes eh tenemos una suerte porque el tener tener una fe te ayuda en aquellos momentos donde todo lo demás te abandona pero si te agarras a la fe siempre tienes ese punto de impulso para agarrarte a la vida seguir cuando a lo mejor todo lo demás te ha fallado eso es una es una fortuna para los para los creyentes y creo que es lo que aquí en Puente Genil el el gloria al muerto eh viene viene a a transmitirnos a todos eh dios ha muerto pero dios está dios vive y vive eh en cada uno de nosotros y eso es lo que en Puente Genil se vive de esa manera tan 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 particular yo quiero terminar dando las gracias a Antonio Pineda por las dos facetas de la entrevista por esta más íntima final además de la del deporte pero también quiero darles la gracia a Carlos Valera porque que nos diga como sevillano experto en la semana santa amante de la semana santa de Sevilla las cosas tan preciosas que ha hablado de Puente Genil y el conocimiento tan profundo que ya tiene y el sentimiento que expresa es de agradecer Carlos muchas gracias bueno es decir que siempre uno yo llevo toda la vida aprendiendo gracias a la suerte con Miguel y la disponibilidad de Miguel después de su grandiosa carrera empresarial y además profesional pues estamos dedicando una parte de nuestra vida a regalárselo a Sevilla al mundo desde internet es decir a la vez de una plataforma que tenemos más de 7 millones de visitas y que creemos que mucha gente como decía están conociendo al pueblo a través de lo que estamos haciendo nosotros porque el pueblo había representado dos minutos un minuto y medio un trocito de lo de la Comité de la Comité de Imperio Romano un trocito de una publicidad pero hay personajes aquí que lo están conociendo a través de de esta plataforma y sabe quién es el escultor qué es lo que hace cosas pero entrar en su casa como entramos nosotros no verlo saludarlo tomó café y decirle adiós entonces yo estoy agradecí a hacerlo a Miguel Miguel es el gran embajador de Puente Geril en el mundo es decir no hay un lugar donde él que puede presumir de muchas cosas lo que presume es de su terruño de su pueblo y eso de verdad es hermoso es decir bueno he conquistado el mundo profesionalmente he estado en Corea he estado en África en América en Oceanía he estado en todos los lugares pero mi lugar de retorno como hacen los alzares en la primavera es volver a su Puente Geril y ver su puente con esos dos pueblos unidos esa mano que de verdad condiciona lo que es la mitad de un puente dándose el abrazo diciendo que dame la mano compañero que ya no somos dos somos uno y Sevilla es una extensión quizás de Puente Geril lo he entendido perfectamente en la comida porque nuestra simbiosis nuestra forma de ser nuestra idiosincrasia y nuestra forma de recibir como grandes anfitriones a los forasteros nos une es decir nos une y en ningún momento nos dificulta el entendimiento de que una semana santa es profundamente religiosa y se reza ante un gran poder que es capaz de silenciar la misma plaza San Lorenzo mientras un calvario en un momento terminado va saliendo de ahí de la Magdalena o quizás de San Antonio va cuando el silencio con su cruz al revés va jalando las huellas de la profundidad del pecado del hombre hoy sin embargo cuando uno llega aquí entiende de que todo eso está maravillosamente bien pero que aquí identifica la gente el gran poder con el terrible sufrimiento de un hombre que vino a este mundo para evangelizar para decir a los demás coge tu cruz y sígueme y que hoy Puente Genil a través de todos vosotros de vuestras cofradías de vuestras hermandades y desde ese lugar donde la cruz se eleva con cuatro poetas al viento y un verso que queda perdido de uno de nuestros amigos que hasta con nosotros aquí que hoy diréis es uno de los periódicos dedicados a vosotros es capaz de soñar con ese encuentro allí arriba del Nazareno para buscar a través de las soledas de la noche el amor entre todos los cristianos así que muchísimas gracias querido a través de la conoce mi pueblo así es Puente Genil que sígueme que sígueme que sígueme que sígueme que sígueme que sígueme Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.